Mezando en vivo para ti, DJ Magic Mike Tuve la necesidad de volverte a ver una vez más Me he llenado de valor para no hablarte de mi amor No he logrado conciliar el sueño porque siempre estás Dando vueltas en mi mente, que me escuches es urgente Porque ya no aguanto más y la desesperación me va a matar Quiero tenerte en mis brazos para que no puedas escapar Es de vida o muerte que te quedes para siempre Pues solo contigo puedo ser feliz si tengo tu cariño Para mí es urgente darte un beso y suavemente Llegar a conquistar tu corazón y ser tu dueño eternamente Sálvame de la muerte Se acabó Tu rompiste la magia del amor Que ilusionado te entregaba sin ninguna condición Fue muy duro aceptar que te fuiste a probar El sabor de otros besos me quisiste comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste a alguien mejor que yo? Que llenara tu figura de ternura y de pasión Hoy regresas acabada Se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó Tu buena suerte Que te añores Es tu muerte Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes ya lo que mereces Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mi un tempano de hielo Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero Las cosas más hermosas Las he vivido junto a ti O nadie he sentido Lo que siento por ti Una entrega total Un idilio para dos Lo más bello de una mujer Me lo has dado tú Mía Eres solo mía De nadie más mía Porque así Lo dicta el amor Mía Eres solo mía Porque así es la vida Profecía de los dos Eres solo mía Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma Se encuentra en flor Yo diecisiete Y tu quinceañera Tu colegial Un labio soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor DJ Magic Mike Sonido Master Esta vez no te voy a retener Si quieres irte Márchate Me cansé de tu arrogancia Y tus mentiras Porque ya no estoy dispuesto a esperar A que tú cambies Yo escuchar Que si me faltan tus besos Moriría ¿Quién te crees para que sufra por ti? Si piensas que voy a rogarte Equivocada estás Si tú te vas No lloraré Porque no vales la pena De que sirves Si envenenas hasta el aire Que hay alrededor de mí Pobre de ti No sabes la que te espera Cuando sientas En tus venas La necesidad De amarme Una vez más Pura música chingona Primo DJ Magic Mike Ya estoy cansado De seguir tu juego Ya no puedo más Porque me amenazas Que voy a sufrir Que te marcharás Realmente no entiendo Que te hace pensar Que voy a llorar Si tú no mereces Que yo pierda el tiempo Queriéndote más Eres necesaria Más no indispensable Y te aseguro Que cuando te vaya A lograr olvidarte Vente cuando quieras Que te vaya bien No te necesito Ni te quiero ver Lo que tú me has dado Es fácil de encontrar En cualquier esquina Y en cualquier lugar Vente pero sé Que vas a extrañar Mis manos Ni besos Ni forma de amar Sé que cada noche Me recordarás No estarás tranquila Te arrepentirás De haberme dejado Y vas a llorar Y vas a llorar Estoy sintiendo En carne propia Lo que duele Una traición Que estoy muriendo Lentamente Y no le importa Mi dolor Por el contrario Ella goza Con mi pena Y mi dolor Porque fue mala Solo de mí Se burló Fue su belleza Su figura Lo que a mí Me cautivó Solo por fuera Esa hermosura Pero que hay En su interior Un alma negra Que no se quiebra Porque es tan fría Como hielo En su interior Sé que no debo amarla Yo debo despreciarla Solo jugó conmigo Solo jugó conmigo Se burló De mi cariño Sé que no debo amarla No se merece nada Pero en el corazón No mando yo Eso lo siente amor Mezando en vivo Para ti DJ Magic Max Sonido Master Lo he intentado He probado Otras bocas Otros besos He fracasado Pues me siento Y no pude Y no pude Es inútil Porque tú eres Mi obsesión Para olvidarme De ti He buscado Un cariño Diferente Y es en vano Porque vives En mi mente Y por ti Adelantir Mi corazón Puras mezclas Chidas Consolido Master Aquella tarde Que la vi Una estrella Lloró Con sonrisa Entristecida Ella se marchó Sin decir Una palabra Ni la razón Por qué Lloraba Y corriendo Tras de ella Y le pregunté Dispense Señorita ¿Qué le pasa a usted? Y aumentando Más su llanto Me contestó Dame tu mano Es que estoy Es que estoy Enamorada De ti Y si he llorado Fue porque yo te vi Que platicabas Con otra De amor Es que estoy Es que estoy Enamorada De ti Y me duele Que reciba De ti Las caricias Que yo Ancien Para mí Más su llanto Más su llanto Ven, vamos a hablar, vamos a hablar hoy de verdad Desnudemos el alma, definamos nuestro amor Pues a pesar de ser muy mío, te siento ajeno Dime, ¿por qué te sientes así? Si yo creo, que no he cambiado Miento al decir que te quiero Es más lo que tardaste en decirlo Que en saber mi corazón, que no me ama Pero ¿por qué dices eso? Si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado No tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen menos cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo, se entrega todo con pasión Son cosas del corazón, sorpresas del destino Hay historias de amor que no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba algo Ah, pasión Yo pensé que iba a ser muy fácil olvidar tu cara Y poder seguir hacia adelante como si nada Pero se me ha hecho muy difícil superar tu amor Ya no sé qué hacer para desenredar mi corazón Dime por qué Dime por qué sigo atormentado Dime por qué Dime por qué aún no te he olvidado Dime por qué Las noches son tan largas La piel me sabe amarga Dime por qué Dime por qué Se pierden los colores Se pierden los colores Y el perfume de las flores Dime por qué Dime por qué Dime por qué Yo voy a reconstruir mi mundo con otro cariño Yo quiero volver a ser feliz Yo quiero volver a ser feliz y abrir nuevos caminos Noches son tan largas La piel me sabe amarga Dime por qué ¿Por qué se fue de mí? No digo adiós ¿Por qué se fue si aquí sobraba amor? Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fue si aquí fue tan feliz? Pedí todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío Extrañándola Yo no sé si volverá Y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado Y algún día regresará Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? Vuelve ya por favor Te necesito a mi lado Se fue mi amor ¿Dónde estás corazón? No quiero sufrir más Por favor regresa fronto Ya Ya Dj Magic Master Es otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya nos escuchan, el verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó, tendrán otros veranos, tendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor. Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya nos escuchan, el verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó, tendrán otros veranos, tendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano.